Quise volar Y te encontré llorando y sin abrigo, tenías en tus manos el sueño del domingo Y te invité a tomar unos tequilas, quería saber un poco más de tu vida Y al quinto trago y sin estar te ha prohibido, te propuse hacer el amor conmigo Dame la madrugada y un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba, suelto por amor Córrame lo que tú quieras, dirígeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu rey, tu rey de sueldo y de ocasión Muchos aseguran que este amor te vuelve enojo Que te enamora y te pierde poco a poco Les aseguro se han quedado corto Por ella daría la vida y morirme poco a poco Dame la madrugada y un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba, suelto por amor Córrame lo que tú quieras, dirígeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu rey, tu rey de sueldo y de ocasión Música Música Música